Vamos ahora a conocer con quién nos vamos a tomar un café la mañana de casi mediodía de hoy. Se lo presentamos. Hoy en Café en la Mañana recibiremos la visita de Iraclis Zabdaridis, secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz. Así es, amigas, ya viene nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros acá y vamos a ver qué tema vamos a estar abordando con él. Ya lo tienen allí en sus pantallas, ya lo vamos a presentar. Hoy en Café en la Mañana estaremos conversando sobre la segunda misión internacional en solidaridad con la revolución bolivariana. Y ya tenemos con nosotros acá a nuestro invitado del día de hoy, un invitado muy importante. Iraclis Zabdaridis. ¿Lo dije bien? Así es. Lo dijimos bien. Muy bien. Mira, él es secretario ejecutivo del Consejo Mundial de la Paz, ¿no? Bien interesante este tema, la paz. Y justamente cómo nuestro país en este momento es epicentro, bueno, de ataques que vienen desde el imperialismo norteamericano, el presidente Nicolás Maduro llamando nuevamente al diálogo, decía justamente más de 400 llamados al diálogo, que ha sido permanente en la revolución bolivariana. ¿Cómo lo evalúa usted desde esta instancia, desde este consejo? Es verdad que nuestra organización internacional, que cumple casi 70 años ahora en pocos días, tiene mucho trabajo esos días, no solo alrededor de Venezuela y de América Latina, pero lamentablemente en todo el mundo. Porque las amenazas contra la paz, las injerencias, las invasiones, la ocupación de países y naciones soberanas siguen en muchas esquinas del mundo. Ahora, con nuestra presencia aquí en Venezuela, en la patria de Bolívar y de Comandante Chávez, nos da la oportunidad para delegados de más de 45 países, de los organismos luchando por la paz en el marco de nuestra organización, pero también de la Federación Mundial de la Juventud Democrática, organizar una misión internacional de solidaridad con el pueblo y la juventud venezolana. Y nosotros rechazamos cualquier injerencia y violación de derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas, que es obvio que en Venezuela en los últimos 20 años hay fuerzas poderosas que se molestan mucho por ese proceso. Las conquistas del pueblo venezolano y ante todo tiene que ver con la riqueza del petróleo de las reservas más grandes del mundo y los Estados Unidos, la Unión Europea, gran parte de los países de América Latina, con el llamado Grupo de Lima, no quieren que el pueblo venezolano tome sus decisiones libremente como lo merece cada pueblo. Bueno, ¿cómo ha visto usted desde la llegada de este Comité Mundial de la Paz que se encuentra acá en nuestro país actualmente? ¿Cuál ha visto usted el desarrollo o el desenvolvimiento de nuestro país? Porque aguas afuera o en el ámbito internacional se presenta como que estamos en un país en guerra, como que Venezuela está en estado crítico, en el acabose. Sin embargo, ustedes, que son una organización que tiene más de 75 años y que agrupa muchísimos países, ¿cuál es la visión, la perspectiva que ustedes le tienen? El pueblo de Venezuela es verdad que está atrapasando en los últimos años dificultades, pero esas dificultades ante todo tienen que ver con la guerra económica del grupo de empresarios, de la oligarquía local, mano a mano con los Estados Unidos y sus lacayos en América Latina, en el mundo, que quieren cambiar el gobierno en formas como lo han hecho en el pasado en América Latina, con golpes de estados, con invasiones e injerencias incluso militares. Y miren, hace dos o tres semanas con ese sabotaje, la agresión al sistema de electricidad del país, es una muestra que cuando John Bolden en la Casa Blanca habla que todas las opciones están en la mesa, él dice todas las opciones. Entonces, una opción era también ese sabotaje y felizmente el país está recuperando, pero todavía hay problemas. Entonces, fue un golpe fuerte para mostrar su hegemonía y su intención de atacar al país soberano, la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, hay una cosa que en el exterior nadie lo entiende. ¿Cómo un hombre, diputado o quien sea, puede autoproclamarse como presidente de un país cuando no participó en elecciones, cuando no recibió el voto del pueblo, etcétera, etcétera? Eso parece que es peligroso, que es muy amenazante, pero también un chiste. Entonces, por eso, los medios de comunicación internacionales no se hablan más del presidente llamado interino, se llaman de líder de oposición, que tampoco es eso. ¿Qué precedente cree usted que se está ocurriendo en este caso en el seno de la OEA? Decían ayer, bueno, expertos internacionalistas, sobre este grave precedente, donde un grupo de países, recordemos que se hizo una especie de votación, que además es totalmente ilegal, porque la OEA no puede reconocer o, digamos, no reconocer a un gobierno en este caso. En este caso, hay un gobierno legítimo, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay un señor que, bueno, está queriendo hacer montar una especie de show. Pero, ¿qué precedente usted cree que se está desarrollando en este caso en el seno de la OEA? La OEA, está claro, es obvio, que juega un papel, no sé si es papel pagado por alguien, pero juega obiectivamente un papel a favor de los intereses imperialistas de Estados Unidos. Está claro, lo hizo en el caso de Brasil, lo hizo en el golpe de Estado en Honduras, en muchos otros casos. Pero, mírense, el presidente norteamericano, Donald Trump, hace cosas, por ejemplo, en otras esquinas del mundo, en el Medio Oriente, donde reconoce él, como presidente de un país, territorios ocupados por Israel, territorios de Siria ocupados por Israel, como territorios de Israel. Entonces, eso no pasa en un lugar del mundo, que un presidente de un país reconoce territorios ocupados por un otro país tercero a un otro país. Entonces, no nos sorprende que tratan lo mismo aquí en América Latina, cambiar gobiernos en forma violenta, con injerencia, con incluso medidas militares. Nosotros apoyamos el derecho soberano del pueblo venezolano, decidir su destino, su liderazgo, su dirección libremente. Y, por supuesto, Nicolás Maduro Moro es el legítimamente elegido presidente constitucional de este país. Ahora, usted que representa una instancia internacional, ¿ha existido en el mundo algún precedente, así como está ocurriendo acá en nuestro país, que de manera, como usted dice, hasta chistosa, se autoproclama un joven, un muchacho, en una plaza y dice, yo soy el presidente y a partir de eso, incluso hubo algunos países que en su momento dijeron, sí, ahora te reconocemos como presidente. Ya hoy por hoy, ya han pasado poco más de tres meses y ahora dicen, bueno, ya no tanto. Bueno, nosotros, bueno, él es el presidente, pero tenemos que seguir tratando con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, ya empieza. ¿Ha existido algún precedente en la historia del mundo? No, a mi conocimiento no, y creo que será el único en la historia. Solo que lo más peligroso no es un títere, un instrumento que juega este papel. Lo que está detrás es más peligroso. Porque es verdad que los Estados Unidos, la Unión Europea, que no debemos olvidar, con su ultimátum de la alta representante de la política exterior, de la cancillera, supuestamente de la Unión Europea, Federica Mogherini, dio un ultimátum de siete días. Proclamar elecciones o van a reconocer a este tipo. Entonces, se muestra que incluso la Unión Europea, que supuestamente no está en la misma línea con los Estados Unidos, está en la misma línea, conjuntamente mano a mano con los gobiernos reaccionarios de derecha en América Latina. Yo quiero llamar a la atención del pueblo venezolano, a los televidentes de ese programa, que el Consejo Mundial de la Paz en sus 70 años siempre estaba al lado de los pobres y de los oprimidos, siempre al lado de las causas justas. Y lo mismo practicamos aquí con esta presencia de 100 delegados de todo el mundo, con nuestros anfitriones aquí del Comité de Solidaridad Internacional de la Lucha por la Paz, el COSI, un organismo fundado en 1971 y miembro del Consejo Mundial de la Paz. Y estamos muy felices entre hermanos y hermanas en Venezuela. Compartimos por cinco o seis días esa batalla, esa lucha, pero también las dificultades en las que vive el pueblo venezolano bajo de las amenazas y injerencias y el sabotaje y la guerra económica. Vasily Nevencia es el representante de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas en este Consejo de Seguridad. Rescato varios puntos importantes que quiero que usted nos comente de esta intervención que ha hecho el representante de Rusia en relación a Venezuela. Dice, estamos decepcionados que la realidad que se discute en la ONU sea distinta a la realidad de Venezuela. Decía Guaidó, no es la única realidad. Otro de los puntos que él destacaba es rechazamos los métodos de Estados Unidos contra Venezuela, que entre otras cosas ha expropiado los activos pertenecientes a Venezuela en Estados Unidos. También destaca que insiste que Estados Unidos insiste en desestabilizar la tranquilidad en Venezuela. Y lo que se busca es, o que se está llamando por parte de Estados Unidos, es una lucha geoestratégica. Puntos que tocó el representante de Rusia ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a favor de Venezuela. Su percepción, su opinión. La referencia a la geoestratégica, la traducción es las reservas de petróleo que tiene Venezuela son las más grandes en el mundo. Entonces, en un mundo dominado por el imperialismo, el sistema imperialista internacional, donde se están luchando para esferas de influencia, para mercados, ganancias, las multinacionales, los monopolios. Por supuesto, los Estados Unidos están buscando tocar y poner sus manos en el petróleo de Venezuela, como lo han hecho en Irak, como lo hacen en otras esquinas del mundo. Está claro. Nosotros apreciamos cualquier posición de principios que están respecto con el derecho internacional y los principios fundadores de la Carta de la ONU, de la Organización de los Pueblos, supuestamente que hoy están muchas veces manipulados y abusados. Entonces, en caso de Venezuela, lamentamos mucho ver que muchos países, una serie de países, han reconocido un autoproclamado presidente interino, como lo llaman, en Venezuela, sin tomar en cuenta nada, ni el derecho internacional, ni el deseo del pueblo venezolano, tampoco las elecciones del año pasado, que fueron observadas también por organismos y organizaciones internacionales, y también de los Estados Unidos. El juego, entre comillas, está claro. Por un lado, los pueblos que luchan por su derecho de autodeterminación y determinar sus direcciones y su riqueza, y por otro lado, el imperialismo, en todas sus formas, con sus mecanismos de guerra, como la OTAN, que cumple 70 años ahora, esos días en el mundo, y está buscando nuevos afiliados aquí al lado, aquí a países vecinos, en Colombia, en Brasil, que no es casualidad. Si el OTAN está buscando nuevos miembros alrededor de Venezuela, tiene que ver con Venezuela. Señor Irakli, ya estamos finalizando este segmento de la entrevista, pero yo le quiero hacer una pregunta, y tiene que ver justamente cómo, desde el movimiento que usted preside, este movimiento por la paz, ustedes están en nuestro país en este momento, las reuniones que han sostenido con los diferentes sectores de nuestro país, mujeres, trabajadores, sectores políticos, ¿qué percepción, hablábamos acerca de la percepción que tiene una persona que viene fuera de nuestro país, luego de haber sido invadido por esa guerra mediática? Es importante que, por supuesto, nosotros no nos metemos en cosas internas del pueblo, de la sociedad y de la vida política de Venezuela, pero es importante observar y sublinear que todos que se sienten patriotas, que quieren defender el país y el derecho soberano, están unidos bajo de un lema, de Yankee fuera de Venezuela y hands off Venezuela en inglés, para defender el derecho del pueblo venezolano, decidir su destino y su riqueza. Después, bueno, pueden ocurrir diferencias entre fuerzas políticas o organismos, pero lo más importante ahora es defender ese derecho en frente de las amenazas e injerencias imperialistas con sus lacayos en la región. Y justamente las fechas fueron elegidas por una razón más, no solo por la crisis que está atrapasando el país y las amenazas, pero también por los 17 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez entonces, que duró 48 horas, pero era un golpe verdadero, que gracias al pueblo de Venezuela y a las fuerzas patrióticas y antiimperialistas, duró solo 48 horas. Entonces, conmemoramos también a esta batalla y esta victoria entonces de 2002.